¿Se acuerdan de Gallos cuando nos aperreamos? Cuando empezó todo. Ah, pues fueron unas perrisas, unas putizas. Pero bendito sea Dios, ahorita aquí estamos celebrando la vida. Y hay que celebrar. ¡Celucita para todos, compadres! ¡Celucita! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Y que viva la clica! ¡Dámonos con todo y caiga quien caiga siempre! ¡Vámonos con todo y caiga quien caiga siempre! De hecho, a un escenario a partir, madres. Y acuérdense, cuando recién empezamos, hay que darle con todo y caiga quien caiga, como dicen los queridos que comieron mis compadres. Acuérdense bien eso. ¡Que viva la clica! ¡Que viva la clica! ¡Epa! ¡Oh! Todos decían que no la iba a hacer, que no lo iba a lograr. Me tiraban de loco cuando les hablaba de triunfar. Se burlaron de mí y me cerraron puertas, pero le chingué con muchas fuerzas. Sería el talento, la perseverancia o la perra hambre, cuando no hay billetes, solo las ganas de chingarle. Vas por todas, sean buenas o malas, no hay por qué temer, no hay por qué temer, pues no pierdes nada. Fueron putizas, muchas perrisas, siempre con ganas muy macizas, así le digo a toda mi gente, que no se raje siempre pa'l frente. El que persevera alcanza con mucha fe y buena esperanza, y ahora tengo pa' todo lo que me plazcan. Casota grande y carros lujosos, sin olvidarme. Cuando no tenía nada y humillaciones, tuve que aguantarme. El dinero cambia, te da poderes, pero no te sientas más porque no lo eres. Fueron putizas, muchas perrisas, siempre con ganas muy macizas, así le digo a toda mi gente, que no se raje siempre pa'l frente. El que persevera alcanza con mucha fe y buena esperanza, y ahora tengo pa' todo lo que me plazca, no se me olvida que el que persevera alcanza. Fueron putizas, muchas perrisas, siempre con ganas muy macizas, así le digo a toda mi gente, que no se raje siempre pa' todo lo que me plazca, y ahora tengo pa' todo lo que me plazca.